¡Suscríbete! Al hombre que honor merece, se le compone un corrido Y aunque a muchos les pese, va dedicado a un amigo Rubén Arellano el compa En San Antonio nacido De niño fue muy inquieto, siempre le gustó el dinero Trabajador por completo, pobre, cabal y sincero Al frente de su familia Siempre ha sido caballero Fue campesino en un tiempo Ayer en su tierra querida Y así vivió muy contento Al lado de su familia Un gallo de grande talento Por si usted no lo sabía Y no se me agüiste, compa Rubén Después al pasar los años Soñaba ser diferente Quería enfrentar al destino Quiero riparse la suerte Y gracias a Dios querido Es orgullo de su gente Pa' divertirse Arellano Nunca le falta dinero Se va para el Camerano Con dos o tres compañeros Después en Riva Palacio Lo miran en el rodeo En su trocona del año Él se la rifa sin miedo Así es Rubén Arellano Que lo sepa el mundo entero Lo pueden ver en Huétamo O en San Antonio Guerrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!